Grupo de Oro Presenta Sobre las novedades que se pueden dar en los próximos días previo al cierre de su administración, Jara refirió que se han presentado aspectos en las evaluaciones que se han hecho y les ha arrojado en qué se avanzó y qué pendientes dejaron al gobierno entrante. Muy bien, yo estoy muy contento, hemos tenido mucha comunicación, mi personal con él y de los dos equipos que decidimos que estuvieran platicando, creo que va a ir muy bien, no vamos a dejar que vaya mal. Yo creo que ha habido avances importantes que todavía no alcanzamos a sentir y que yo espero que le rindan frutos al próximo gobierno. Quiero decir que el orden de las finanzas ha estado bien, vamos bien en ese camino y el otro pendiente que teníamos que era también de fundamental importancia, además de las finanzas que es de la seguridad, yo creo que ha avanzado como quisiéramos, pero aquí el reto va a ser todo el tema de las policías, que estamos cuidando mucho y que esperamos dejar mucho mejores condiciones al ingeniero Silvano. Ante los anuncios de nuevas inversiones para Michoacán en diferentes ramos como el restaurantero y el último en embutidos por parte de la empresa Bafar, Salvador Jara Guerrero aseveró que son buenas noticias para los ciudadanos en una situación de recesión y un cambio de percepción. Bueno, pues nos da mucho gusto, yo creo que también estamos sembrando todavía para que haya más inversiones, yo creo que apenas estas son las primeras, esto es un cambio de percepción que empieza a verlo apenas a nivel nacional y yo tengo toda la confianza en que no disminuya, sino que vaya aumentando esta buena percepción y que como digo, este sea apenas el inicio de la siembra, que empecemos ya a cosechar en algunos meses, que aunque ya no nos toque a nosotros, regresen las inversiones a Michoacán. Indicó que la apuesta del gobierno es que se tengan más empleos y se recupere el bienestar que todos los ciudadanos se merecen y trabajarán de manera coordinada y con esfuerzo hasta el último minuto de su administración. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández